Ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Hola baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Una hermosa Te deseo lo mejor en esta nueva época de tu vida Es lo mejor que te ha pasado Yo no sé De qué juego es la persona Es tu persona La persona hecha por ti Desde siempre me ha derretido por él Y te mereces todo lo mejor Te deseo un chingo Muy chingo Y quiero mucho sobrino Y te amo Te amo Hola Denise Pues muchísimas gracias por todo Por tu amistad Y espero que te la pases muy bien Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida Que sé que va a ser lo máximo Porque estás enamorada Y se te ve Y espero que siempre sepas Que cuentas con mi amistad Le deseo lo mejor a ti Y a huevo Dense Quiero decirte que estoy muy contenta Por haber venido a tu estrella de soltera Que te quiero mucho Que te deseo lo mejor en tu boda En tu matrimonio Te quiero tanto Y gracias por invitarme Y por ser mi amiga Felicidades Denise y Huevo Amé Gracias por la invitación a Miami Les deseo toda la felicidad En esta nueva etapa Y que sigan los festejos A prepararnos para la boda Un besito Los quiero mucho Y que vivan los novios Mi nena Gracias por haberme invitado Por hacerme parte Estoy feliz de poder También Poner mi granito de arena En los momentos más felices De esta etapa Que vas a comenzar Deseo que el amor La felicidad La salud Y Diosito Nunca te falten En esta nueva historia Por favor Agradece todo lo que la vida Te está dando Porque de verdad Es un regalo Nena Te quiero muchísimo Y Te deseo Les deseo Toda la felicidad De hoy Para siempre Y deseo que ahora Que te cases Bueno ya estás casada Que estás muy feliz Y que esté siempre lleno de amor Por tu hogar Y que tengas muchísimas bendiciones Sabes que te quiero mucho Y te deseo lo mejor Porque yo solamente Quiero verte feliz Ay Fonsi G-Y Oh no Oh no Si sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Y Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están digándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje